Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el Tangle Tower, con la inestimable compañía de Lauriel. Hola, ¿qué tal? Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. Vamos a seguir con la investigación del asesinato de... Hace tanto que no hablamos de esa chica, yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Fiona? No. Freya. Freya, esa. Siempre me sabes Flora, no, Flora es la que está viva, joder. No, no, déjame, déjame. Hola, YouTube. Alguien ha asesinado a Freya Fellow. La familia cree que la ha asesinado un cuadro. Nosotros creemos que las drogas son malísimas y deberían dejar de consumirlas. Entonces, le hemos preguntado a toda la familia. Toda la familia es maravillosa y fascinante. Particularmente, Flora, que es la señora que salía en el cuadro, es bellísima. Y Penny, que es otra señora que pasaba por allí, también es maravillosa. Y sabemos que hay un señor que tiene unos hombros de aquí a Murcia y una señora que parece un tentáculo. Y estamos a punto de repasar las distintas declaraciones que nos han hecho todos, contándonos dónde coño estaban en la escena del crimen. O eso esperamos, no sabemos realmente qué va a hacer el juego con nosotras. El juego nos ha prometido. Sí, vamos a darle a dos... Nunca llegué a pulsar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es un carrillón de viento. Un silencioso carrillón de madera. No, que no lo llegamos a tocar cuando vinimos por primera vez, creo, y me parece curioso. Ya está. Vamos, calla. Declaraciones de sospechosos. Ay, por favor, son todos supercookies. Son todos la chivez. Sí, Flora y Félix tienen... Están señalando a alguien. Porque hablaron de una figura misteriosa. No, bueno, Flora no hablo de hostias. No, pobreza. No hablo de nada. Pero venga, a ver, declaraciones de sospechosos. Dos puntos. Sí, no hay nada más. Ya tenemos las declaraciones de todo el mundo. Repasémoslas a ver si algo no encaja. Para ver si alguien ha estado mintiendo. Eso también. Sí, ahí. Está en la pantalla negra. Se ha ido para siempre. Nos hemos muerto. Ah, el Poppy primero. Poppy eras tú. Fitch y yo estuvimos en el Jardín de la Luz de Luna casi toda la tarde. Entonces oímos ese ruido. Duró unos tres segundos. Pensamos que venía... Fitch era yo, ¿no? Ah, perdón. Pensamos que venía de la Torre de Flora, así que fuimos allí. La puerta estaba cerrada. Nadie respondía. Así que le dije a Fitch que echara la puerta abajo. ¡Echa la puerta abajo! Poppy y yo entramos. Freya estaba allí, tumbada de espaldas. Salí de mi torre y me dirigí hacia el Gran Vestíbulo. En el vest... En el vest... No, espera. En el vestíbulo vi al tío Pointer bajando las escaleras. No me acuerdo qué post le puse. Salí de la biblioteca, pero antes de poder iniciar mi ascenso, apareció el sensual profesor Pointer. Esto es muy confuso. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer, así que corría abajo a buscar a Fifi. Oí a alguien... ¿Qué? ¿Quién era Fifi, rápido? ¿Y tú? ¡Socorro! Oí a alguien bajando las escaleras, justo fuera de mi habitación. No me estoy entrando de nada, no me estoy entrando de nada. El doblaje se está comiendo toda mi habilidad para enterarme de cosas. No, me estoy entrando de nada. Alguien comenzó a borrear la puerta. Lo ignoré hasta que si alguien empezó a gritarme. ¡Uf, uf! Acabó dejándome entrar. Vi al detective Hawkshaw saliendo de la biblioteca. Pero yo tengo a Fitch, a Félix y a Penny. Tú tienes a cuatro personajes y yo a tres. ¿No? ¿Me falta alguien? Sí. Joder. No sé. Qué injusticia, ¿no? Para ti. Yo comento, del dueño del canal eres tú y yo que trabaja tú. Me acabo de fijar que es en plan, no estoy hablando porque no estoy hablando. Salió de la escalera de los Poynter, cruzó el vestíbulo sensualmente y comenzó a subir por la escalera de los Félix. Cuando cruzaba la puerta principal, a mi espalda oí la llamada de Penélope. Le pregunté por el profesor y me dijo que había subido a la torre Félix. Le conté lo que había pasado. No me creyó. Se enfadó. Pensé que quería engañarme, así que le di un tortazo. Reconocí la voz de Fiona y también la de mi hija. Socorro. Estoy en plan de cero. Salimos de la habitación y el padre de Poppy está esperando afuera. No sigue arriba. No me entero de nada, no sé qué está pasando. Subí las escaleras corriendo con la esperanza de alcanzarlo, pero apareció Félix y me bloqueó el camino. De vuelta en el pasillo me topé con Penélope. Parecía muy preocupada. Se dirigía hacia la torre Félix para buscar al profesor Poynter, así que la acompañé. Poppy dejó la habitación un momento y al poco regresó con su padre. Fifita también venía. Félix y Penny llegaron un poco después que nosotros. Un momento después, estábamos mirando el cuerpo inerte de la prover Freya. Luego tomé una muestra de la pintura roja en el cuadrín acabado. Me llevó a la biblioteca, donde estuvimos unos 15 minutos. Enseguida decidí que yo también debía irme. Me llevé a Penélope conmigo y nos dos volvimos a nuestras habitaciones en la torre Poynter. Quería volver a mi habitación, pero me di cuenta de que nadie le había dicho nada a la detective Hawkshaw. Pasó una hora sin nada digno de reseñar hasta que por fin apareció el jardinero, no sensual. Creo que estaba molesta porque la hubieran hecho esperar fuera tanto tiempo, pero no vive en la plaza. Pero cuando le dije lo de Freya, algo ha ocurrido, se me ha ido el texto, se ha ido todo hasta negro. Se ha quedado muda, se ha quedado muda. Esto es normal. Oiga, yo he pausado. Le he dado a pausar. ¿Y la zona con nada? Yo no sé qué ha pasado. Noto ni zorra y qué ha pasado. Qué decepción. ¿Qué pasa? Todas las declaraciones encajan entre sí. Bueno, con matices. No solo encajan. Algunas de ellas incluso parecen confirmarse entre sí. Bueno, sí, con matices también, ¿eh? ¡Tal ya! Eh, Jairo, que me parecía que muchas de ellas eran demasiado parecidas. La gente no recuerda las cosas de forma tan idéntica. Bueno, pues hemos terminado la investigación, parece. No, pero a ver, no, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Aquí viene el momento en que Lauriel, sin ningún tipo de, ninguna clase de agarre a la realidad, se lanza a la piscina, ¿sabes? En plan de, esta va a ser la hipótesis. Mi hipótesis es. En esa torre sobraban fuertísimo el gremlin del libro en la cabeza y la maravillosísima peli. Sobraban con la fuerza un millón de soles, no hay explicación real posible por la que esos dos debieran estar ahí. Mi teoría es que uno de los dos es el asesino y el otro, sin querer, le jodió el plan. Es decir, mi teoría es, o no querían matar a Freya, o no querían matarla en ese momento, o no querían matarla como la mataron, pero el otro la lió de alguna manera y acabó provocando que mataran a Freya. Y por eso los dos fueron a la torre, en plan de, I fuck, I fuck, mi plan va a matar a, mi plan ha fracasado, o mi plan está saliendo raro, voy para allá. Luego el resto de gente turbísima, pero mi apuesta es esa. Puedo estar equivocada, pero mi apuesta es esa. De hecho, o sea, a lo que yo me refería es que Gremlin y Penny se confirman entre sí, Fitz y Poppy se confirman entre sí, pero está Houchouch diciendo cosas que no coinciden con las que ellos han dicho, porque Houchouch no han hablado con ella, no se han puesto de acuerdo. O sea, yo no sé quién es el asesino, yo no me tiro a la piscina todavía. Pero el Gremlin claramente sabía algo, probablemente relacionado con su telescopio. Penny también sabía algo. Es más, es más, el Gremlin dijo que se había ido a pasear al estanque del jardín y en el estanque del jardín encontramos una cinta de cassette hundida y mochada y podrida. ¿Casualidad? No. Al principio llevaba mucho tiempo ahí, pero... Ya, bueno. No, que no digo que no lo tirara él, pero que no sería en ese momento exacto. Igual fue a buscarla, pero no la tiró en ese momento, es lo único que estoy diciendo. La coña está en que tanto el uno como el otro dijeron, estamos muy tranquilos. Y luego Houchouch dice, estos dos estaban de un estresado que tiraba pa' espaldas. Bueno, que no... Tú tienes que yo ya he hecho el mojamiento. Yo ya no más o no me puedo mojar. Perfecto. Pues muy bien. Pues ahora qué. No, claro. Ya tenemos la declaración. No, 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 es lo mismo. No, 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 no. No, no, es que estaba mirando si podía hacer algo más por aquí y no. A ver el mapa. Mira, voy a pedir pista porque no tengo muy claro si quieren que hablemos con todo el mundo o... Deberíamos hablar con Fitch. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente con Fitch? Con Fitch. Bueno, vale, bien. No, sí, sí, sí. Si el juego nos dice que vayamos a Fitch, oye, si nos ahorramos dar vueltas... Y así hablo yo un rato, que has estado tú un poco estresada. Igual lo que tenemos que hacer ahora es intentar que salten las sospechas. O sea, empezar a enseñarles cosas que creemos que... Yo asumo que eso es un poco lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que tenemos un montón de objetos. Y yo personalmente preferiría deducir más y no hacer la aventura gráfica de probar todo con todo. No, no, no. Que me parece un poco peñazo. Les enseñamos los que creemos que son útiles. No les vamos a enseñar todo. Sí, pero claro, es que no sé cómo es este juego. O sea, como los Monkey Island, y para salir del agua en el que te han tirado con un peso en los pies, te lo tienes que poner en el inventario. Mira, yo tampoco lo sé, pero si no empezamos no vamos a acabar nunca. Agarra a Fitch y le enseñamos los dibujicos de... ¿Qué dibujos? Los dibujicos de Freya. Eso, eso, que sale él. Fitch, uno de estos dibujos es de ti. En el jardín de la azotea, creo. Con Poppy. ¿Hemos terminado? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdóname. Hijo de puta. Veo un momento a papel arrugado. Esos pétalos son rojos. Hay algo con el color rojo, 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 lo sabía, lo sé. Tiene los ojos rojos este chico. Es un hombre lobo. Sigue. Oye, pero hijo de puta, ¿cómo que son rojos y ya está? Pero tío, eres como la peor persona de Intervalman. La flor de macetas es de aquí, creo, ¿no? O sea, le estaríamos preguntando por algo. No, esa es la de Penny. Ah, vale, vale, vale. Una flor. Sí, una flor, la encontramos en el cuarto de Penny. Bien. ¿No te dice nada? ¿Por qué habría de hacerlo? Venga ya. Yo no entro en el cuarto de Penny, ni en ninguna otra parte de la Torre Pointer, menos la habitación de Poppy. ¿Y la cama de Poppy? Y Poppy. No tengo motivos para ello. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Y me he dicho nada. Yo de la voz. Muy bien, bien, bien. ¿Libro de aves, quizá? Porque hay algo con un puto pollo. Penelope sabe de aves. Deberíais preguntarle a ella. En realidad, quería preguntarte algo a ti. En esta página mencionan una planta, ¿ves? ¡Es verdad! ¿Tienes alguna en el invernadero? No, ya no las cultivo. ¡Ya no! Lo intenté, en el pasado. Son increíblemente difíciles, hasta para mí. Nunca conseguí que viviera en más de dos semanas. Oye, es un detalle. Seguramente el pájaro será importante en algún momento. Hoy tanto que va a ser importante. ¿La partitura? Sí, pero es que ahora mismo... Sí, lo estaba pensando. Música de piano de Poppy. Recuerdo cuando empezó a estudiarlo. Ha mejorado mucho desde entonces. Sí, generalmente así es como funciona. Claro, por supuesto. ¿Y le enseñamos el cachito de la foto de Poppy? Voy. ¿Alguna idea de quién es esta? ¿Bonico, simpático, en dos palabras o más? No. Ni idea. ¿Qué cabrón? Es que no hay manera de sacarle nada. La cosa está en que si Poppy ha pedido específicamente que no se hable de ella en esta época, tampoco me parece mal. Pero... La paleta ornamentada que pone Pepe. ¿Esto es tuyo, Fitz? ¿Esto es tuyo, Fitz? Sí. ¿Lo usas? Pero si lo tenía la otra. Guardo todas mis herramientas en el invernadero. Iba a decir inventario. En el invernadero. Sí. Eso no es lo que te ha preguntado. Buenico. Ajá. Pero qué cabrón, pero hijo de puta. Desgraciado. Fruta en maceta. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en la habitación de Poppy. Ahí me da. La habitación de Poppy, vale. Fruta en maceta. Fruta en maceta. Fruta en maceta. Esta sí es de aquí. Este es un buen ejemplo de cómo funcionan las cosas. Mezclo la tierra aquí, en el invernadero. Está hecho con agua del lago. Y hace crecer la fruta brillante, como una piedra preciosa. A veces. Nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Y qué se hace con esta fruta brillante e incomible? ¿Se contempla? Hombre, pues sí. Me parece, como respuesta de todas las que nos ha dado, me parece la más lógica. ¿Personas? ¿Preguntamos a personas? ¿Sobre la carta? Ya le habíamos preguntado por Poppy y le habíamos preguntado por... Por Penny y por Flora. Pregúntale por sí mismo. ¿Conoces a un tal Fitz? De mirada a esquiva, no habla mucho. Me parece de lo más sospechoso. Ese soy yo. Sí, era una broma. Estaba bromeando. Oh, ya veo. Sentido del humor no es necesario para plantar plantas. Ha valido la pena. Y pregúntale por Freya y ya nos vamos. A hablar con otra persona, yo qué sé. Es que la cosa está en que el juego quiera que hablemos con él, así que tiene que hablar. Siempre fue amable conmigo. Venía al invernadero cuando yo estaba trabajando. Unas veces solas, otras con Poppy, creo que se aburrían al principio. Al final, empezaron a hacer preguntas. Uy, que Poppy y Freya tenían alguna movida, que querían convertirse en hombre lobo... ¿Sobre qué? Poppy quería saber más sobre flores. Freya solía preguntarme por los insectos. ¿Insectos? Una de mis tareas es proteger las plantas de cosas que pudieran comérselas. Freya me trajo una cajita de cristal, con hojas y ramitas dentro. Me dijo que pusiera en ella todos los problemáticos, entre comillas. Todos los días yo ponía un puñado de escarabajos y otras cosas en la caja. Ella venía luego y se la llevaba. La verdad es que no la entendía, pero siempre era amable. Igual deberíamos haber preguntado a todo el mundo sobre la víctima. Sí, una cosa. Veo un momento a las pistas y enseñarles lo del escarabajo dorado. He visto escarabajos con caparazones de colores brillantes, hasta con caparazones metálicos. Son relativamente comunes, sobre todo por aquí en este lago mágico. Esto no es lo mismo que el oro de verdad. No puede ser oro de verdad. El oro está dentro de la tierra o donde sea. No se puede fabricar. A eso se le llama alquimia. Dio mucho que hablar. So caco. No me he enterado de nada. De nada. A ver, el juego sigue queriendo que hablemos con él. Sí, sí, sí. Pues vamos a seguir dándole cosas. Pobre chiquillo con lo poco que le gusta hablar. Estamos todo el rato ahí. Vamos a hablarle de la gente. Chao, chao. Me interrogo. ¿Sobre qué? Mi trabajo. Las plantas. Me hubo un poco de todo. ¿Registró la invernadera? No, eso no. ¿Estás seguro? Igual lo hice cuando tú no estabas. Bonico. No, no lo ha atacado. Puedo olerlo. ¿Cómo lo sabes? Hazme caso. Lo sé. Es mi olfato. ¿Sabes? Me imagino que no visitas muy a menudo la torre de astronomía, ¿verdad? No, pero sí veo a Pointer algunas veces. Siempre tiene curiosidad por lo que estoy cultivando en el invernadero. Ese tío tiene curiosidad en tal vez que no sean las estrellas. También me pregunta por los pájaros. E insectos. Está bastante fascinado por su biología evolutiva. No creía que la astronomía y la biología tuvieran mucho que ver. Se lo ha pensado, pues es verdad. Ahora que lo dices, es verdad. Me gusta mucho. A Fifi no le caigo bien. ¿Qué le has hecho, eh? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Eh, Mitch? No estoy seguro. Si os enteráis, tal vez podáis decírmelo. Pues mira, SideQuest. A Poppy. Lo que le has hecho es tirarte a Poppy. Félix es una contradicción. Sus lealtades recaen firmemente en el reino del materialismo. Dinero. Propiedad. Pero su ego se basa en una imagen de sí mismo totalmente falsa. Espera, espera, espera. ¿No creéis? ¿Por qué nos ha soltado ocho frases seguidas? ¿Desde cuándo sabe decir ocho frases seguidas? ¿Qué está pasando? Que estamos hablando de Félix y tú... O sea, la gente pierde el culo por insultar a Félix. O sea, nosotros lo hacemos. ¿Qué es eso? Flipola. Flipola. Ya estaba a punto de decir lo mismo y además no se lava y huele. Huele. A nadie le cae Félix. Es ridículo. A nadie. ¿Tangal Tau? Bonito dibujo. Da una idea bastante buena del diseño. El lago parece que forma un círculo perfecto alrededor de la isla. Puede parecerte extraño. Pero la naturaleza es bastante capaz de producir formas perfectamente geométricas. Y esa montaña, acantilados, cosas... ¿Pero cómo hemos llegado si no sabemos cómo son esas montañas? No sabemos mucho de ellos. No se pueden escalar. ¿Cómo que no se pueden escalar? Todo se puede escalar. No entiendo nada. Ni siquiera Freya podría haber subido allí. ¿Freya era montañista? ¿Cómo dices? Esta pintura es una especulación. No hay fotografías desde ese ángulo que yo sepa. A no ser que cojas una barca como la que hemos cogido para llegar aquí. Entonces Freya se la inventó. ¿Qué decías? No, que no parece un punto de vista tan loco. Es cuestión de coger una barca, remar hasta ese punto del lago y pintar desde ahí. Sí, sí, sí. Digamos que es una estimación con fundamento. Freya era un hombre lobo también. Un hombre pájaro. ¿Se lo voy a preguntar todo? Es que no sé qué puede ser importante. Bueno, sí, sí. A fuego, a fuego. Estamos aprendiendo aquí. ¿Quién nos ha dado esa información? Poblipo Inter. En realidad no sabemos... Ay, perdón. En realidad no sabemos quién fue. Se pusieron en contacto de forma anónima. Ay, ya veo. ¿Y qué pasa si él nos ha contratado? ¿Qué? Ni siquiera sabemos quién nos ha contratado. ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo todo lo que creía que sabía. Esa es la parte más interesante en este tipo de misterio. Es que viene el detective en plan... Pues a mí me han pagado para que venga y ponga nebrios a la gente. Pero una pregunta. Nosotros no nos han pagado para que vengamos. Nos han invocado en un círculo de invocación. Porque ¿cómo hemos llegado? ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes somos? ¿Somos los fantasmas de detectives pasados? Sí, bueno. ¿Y qué pasa si la persona que contacto con vosotros resulta ser el asesino? Pues que le capturaremos, gilipollas. No lo hemos pensado. Pero él tiene un plan. Sinceramente sería hasta divertido. Como un giro de los acontecimientos, ¿sabes? O sea, he leído libros, he visto pelis. Sé que ocurren estas cosas. O sea, en ficción. Parece que sea de Poppy. La cinta dañada. Vale, pues venga, debole. Igual alguien nos da pistas sobre el estado de Alarpa. Por eso tarde o temprano podremos abrirla. Venga. No tiene ningún interés para mí. Pero escuché a Poppy y Freya hablar de ello una vez. ¿Qué decían? Discutían sobre algo. Pero no recuerdo los detalles. Bueno, pues habrá que... ¿Qué haces, Fitz? Eres de gran ayuda, Fitz. Habrá que hablar con otra gente. Qué raro. Pues vale. ¿Tú qué crees que tiene Flora en la mano? ¿Qué ves aquí? Cuéntame. No lo sé. Parece un cuchillo, pero podría ser una grúa de construcción. Hombre, no. Es un helado. Pero Flora no sostenía nada cuando yo la vi. Después del asesinato. Porque el cuchillo estaba en otro sitio. El pecho de... La víctima. Pero hay algo que me molesta. Algo más. ¿Qué? Cuando entramos en la habitación de Flora, ella no estaba de pie en esta posición. La gente se mueve. Que no es una foto, que es un cuadro. La gente se mueve. Es que ella no estaba de pie. Estaba haciendo rappel en la torre. Estaba arrodillada en el suelo. ¿Por qué nadie ha dicho esto antes? Es un detalle importante a comentar. He entrado en la sala y estaba Flora arrodillada. ¿Por qué no lo han comentado en ninguna de las declaraciones? No lo sé. ¿Y por qué dejamos el tema? Yo no. No hubiera dicho que era importante. Quisiera. Igual la señora estaba de pie. Igual estaba arrodillada porque le dolían las rodillas. Yo qué sé. No sé. Algo no encaja aquí. ¿El qué? ¿Por qué no le echas otro vistazo a la habitación de Flora? Ay, Dios. Ah, Fitch. Gracias, Fitch. ¿Crees que se nos ha pasado alguna pista? No exactamente. Pues sí, gracias. ¿Es esto la pista? Ajá. Algo de lo que hemos descubierto es importante. ¿La estatua quizá? ¿Quieren que descubramos lo de la estatua? No lo sé. No, yo quería ir a otro sitio. A ver, vamos a hablar con Fifi. ¡Ja, ahora te toca! Fifi Poynter, Fifi Poynter, Fifi Poynter. ¿Le voy a enseñar directamente la...? La estatua en sí no me interesa. Pero que sí quisiera saber qué son esos símbolos en el arpa. ¿Has descifrado ya su significado? Estamos trabajando en ello, simpática. ¿Estamos? Tengo curiosidad por saber si esto ha sido suficiente. ¿Sí? ¿Sí? Claramente quieren que descubramos el secreto de la fuente. Elf, 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 elf. No podemos ir cada vez a donde nos dice el juego que vayamos. Tenemos que hacer la investigación por nuestra cuenta. Ya, pero la cuestión es que no sé qué estamos investigando. Yo tampoco, pero nos ha dicho Fitch. Vete al cuarto de Freya. Vamos al cuarto de Freya e investiguemos el cuarto de Freya. Nos ha explorado. Ah, yo creía que había dicho que fuéramos al cuarto de Freya. No, nos dijo que fuéramos al cuarto de Freya. Vale, vale. A mí me ha parecido que decía Freya, pero igual me he equivocado. No, este no. Ese es el de Freya. Bien. Ah, espera, la cajita de los... Es una cajita de cristal. Creo que es un vivero. ¿Vamos de nuevo? ¿Cómo? ¿Ves las hojas y las ramitas? Puede haberlo usado para tener insectos. Bueno, no tengo muy claro por qué no lo tocamos en su momento. Destaca bastante. Y es la caja de la que ha hablado Fitch, pero no es... Pues oye, fuera y vamos a hablar con Hawkshop. Vamos a hacer lo que el juego nos dice que hagamos. La cosa está en que esas pinturas las conseguimos en el cuadro. O sea, en la habitación de Flora. que estaban al lado del cuadro. Confirmar. Que igual tienes razón, ¿eh? Pero es que a mí... No sé. Como confundo bastante a los nombres, no a las personajes. Confundo bastante los nombres. Es que nos confundimos los nombres con muchísima facilidad. Fs y Ps, malditos cabrones. Vale. Vamos a mirar. ¿Esto ya lo sabemos o no? Sí, ¿no? Sí. A Flora. ¿Podemos enseñarle a Flora? Enseñale a Flora todas las cosas que hemos encontrado. ¿Todas? Ay, qué bonita es. Muchas. Mira, no le hemos enseñado... ¿Qué opinas de la afición de tu marido? ¿Tiene tú alguna afición? La cosa está en que no es cosa... Cosa nuestra. No habla con nadie, realmente. Enseñale al cuadro, al cuadro, al cuadro. ¿Cuál de ellos? Ese. Este. ¿Foto de cuál? Sí. Sí, sí, sí. No le gusta. ¿El libro de aves? Ah, no. Aún no has visto esto, ¿verdad? Es una pequeña maqueta de ti. ¿Quiénes son las otras personas de tu lado? Es verdad, el señor. No, no, no lo hemos encontrado. Ah. ¿El señor de esa maqueta lo sabemos? Es verdad, ahora que lo dices. Igual es la persona misteriosa que está apuntada en lo de clavaraciones. Igual por eso está apuntado. ¿No? La silueta que he señalado yo antes. No, no, está apuntado porque dijo Félix que había oído a alguien bajando y no sabía quién. Enseñale el libro de aves. Neck. ¿Has visto este libro antes? ¿Sabes a quién pertenece? ¿No? Creía de verdad que iba a decir algo con eso. Dios que no. ¿Sabes algo sobre este escarabajo? Las plumas, las plumas. Enseñale las plumas. ¿Reconoces alguna de estas plumas? Eh. ¿Reconoces alguna de estas plumas? Neck. ¿Sabes algo de estos pájaros? ¿O pájaros en general como concepto atmosférico? Ahora iré a preguntarle a alguien que sí hable. Vamos a ver. Es que la cosa está. Nada en el juego nos ha dicho ir a hablar con Howshout. ¿Por qué esperáis que vayamos a hablar con... O sea, ¿de verdad estáis intentando que hagamos lo de probarlo todo con todo el mundo? Hombre, supongo que... A ver, la cosa está en que si estás jugando solo, supongo que no es tan peñazo. Porque hay frases y es divertido y tal. Pero para el Let's Play es... Nos estás jodiendo un poco. Perdona, yo me lo estoy pasando teta con la intriga, eh. Te comento. Vale. ¿Habéis descifrado el significado de esos cuatro símbolos en el arpa? Hombre, pues es una campana, una boca, un piano y un pájaro. ¿Sabes? Jeroglíficos tampoco son. Estamos trabajando en él. Entonces, eso es un no. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver. Enséñale la otra estatua y la otra estatua. No, no. Todas las estatuas. Todas. Una de las tres estatuas que representan a la misma criatura. Esta tiene puestos unos cascos. Quizás sean de alguien a quien le gusta la música. No son cascos. Son auriculares. Para tapar el sonido. Quizás sean de alguien a quien no le gusta la música. Muy bien, Hauzan. Muy bien. Está pensando al piano. ¿Dónde está el piano? Aquí. Sí. O sea, la única persona que puede estar molesta de oír el piano sería Penny. Pero los únicos que salen al jardín son Fitz y Poppy. Sí, por eso. Por eso. Yo le enseñaría los auriculares a Fitz y a Poppy. O sea, la estatua, ¿dices? Sí. A ver, esto es estatua. Esto es la estatua de la bocina. Enseñale la estatua de la bocina a esta señora. Eso es lo que está diciendo, sí. Alguna roza de humanoide anfibio, potencialmente bípedo. Aunque ninguna de las estatuas muestra los pies de la criatura. Supongo que nunca lo sabremos. ¿Por qué está tan satisfecho de ello? ¿Dónde? A ver, la cosa está... O sea, son tres estatuas contando la del puzzle. Es que probablemente tengan algo que ver, pero es que no sé si tenemos suficiente. No, no tenemos suficiente para nada. Bueno. Bueno, venga. Ahora que sabemos que le tenemos que estar enseñando más cosas a gente, vamos a enseñarle gente a Hawkshawn. Gente. Fiji. Bastante inteligente. Y sus facultades de observación son envidiables. Pero no tiene ambición, ni objetivos. En su defensa se acabe de decir que todavía es una adolescente. Casi que no. A ver. Barely y casi que no es un comodero. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Enséñale Fitz. Ha hablado con Fitz. Conoce a Fitz. Enséñale Fitz. Ajá. Diré que parece bien Dota. Punto. No es mala manera de decirlo. Fitz se pasa la mayor parte del tiempo solo en el internado. Pero he oído que ha estado cultivando flores experimentales en secreto. Bueno. Bueno, con el agua de este lago es que solo puede hacer eso. Buah, escandaloso. Me pregunto si se está impacientando. ¿Impacientando de qué? Porque Poppy... Bueno, es igual. Poppy, Poppy. Ahí, pero... 314 casos resueltos. ¿300? ¿14? ¿16? ¿14? ¿14? Poppy. Poppy tiene un notable talento musical. Podría ser famosa. Rica incluso. Si los músicos te permitieran ganarte la vida. Primero tendría que salir de Tungle Tower, probablemente. Pues sí. Me hace sentir vergüenza ajena. Es poco más que guapísima y perfecta. Penny debe tener por lo menos 25 años. 27. Vale, no me lo esperaba realmente. Pues mucho peor. Para tener 27 un poco niña malquirada sí parece. Perdona, es divina. Envidia que le tienes. El Profesor Pointer es gilipollos. Es muy reservado. ¿Qué? ¿Qué? Es que estamos un poco sorprendidos. Ha sido lo más educado que has dicho de nadie. ¿No será que te haya contratado él? O igual al final sí que tienen rollo. Por algún motivo. Igual. Freya Fellow me suscita un gran interés. Suscitaba, suscitaba a Household. La percibí como la persona más inteligente en Tungle Tower. En un día, Freya ya sabía quién me había contratado trabajando y lo que estaba buscando. No sé cómo lo hizo, pero me impresionó. Lamento no haberlo interrogado más a fondo cuando tuve ocasión. Pero fuiste incapaz de ver que iba a ser asesinada. Hombre, que una bola de cristal tampoco tiene Grimoire. Solo me puedo culpar de no haber percibido las señales. ¿Qué señales? Si es que había alguna señal que no lo sabemos. ¿Pero que llevaba un cartel? Me reitero en mi pregunta. ¿Qué llevaba un cartel? No es mi intención hacerte el trabajo, detective. ¿Podrías ayudar? Nah, hombre. ¿Ayudar pa' qué? Pues está muy bien. Hemos aprendido mucho. Vamos a enseñarle a todo el mundo. A todo el mundo. Espera un momento. Vete. Vamos a enseñarle a todo el mundo a Poppy Pointer. No, no. A Poppy Pointer no. Que si le enseñábamos gente, nos hacía poesías. Pero igual si le enseñamos objetos, no nos hace poesías. ¿Lo has pensado? Con Fitch hemos hablado de todas las personas, ¿no? Creo que sí. Recuerda, objetos, no personas, para que no nos haga poesías. ¿Hay dos familias viviendo en Tangle Tower? Entonces hay dos familias viviendo en Tangle Tower. ¿Por qué le has enseñado Tangle Tower? Tangle Tower. Vamos a enseñarle los objetos interesantes, ¿no? O bueno, es verdad. Tres Pointer y cinco Fel. Cuatro Fel. Cuatro Fel. ¿Qué pareces fue hay entre ellos? No lo mataron para empatar. No hay uno. No realmente. Ninguno, la verdad. La casa la construyó la familia Remington. Y se los comieron. Flora es una Remington, originalmente. También Primrose, mi madre. Se casó con los Pointers y Flora con los Fellow. Así que los Fellow y los Pointers son ahora los dueños de la casa. La dueña es Flora. Dependiendo de a quién preguntes, eso significa que su marido, Félix, también es propietario. ¿Qué me decías de tu padre? Su derecho sobre la casa se perdieron tras la marcha de mi madre. ¿Dónde está tu madre ahora? No idea. Ni idea. ¿Qué me decías de la estatua? A ver, yo le he enseñado esto porque era la primera. O sea, no sabía que íbamos enseñando eso a unos. No, no, pero está bien, está bien. Hemos aprendido algo interesante. Me ha gustado. Enseñale la estatua del arpa. ¿Qué opinas de esta estatua? ¿Qué opinas de esta estatua? Sé que es la única arpa en todo Tangueltau. Qué específico. Nunca he llegado a ver una, de verdad. Tal vez sea de antes de que nacieras. Estáis manteniendo conversaciones competentes y pagadas. Sí, 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 esto no tiene nada que ver con... Oh, desde luego. ¿Veis lo vieja que es la estatua? ¿Y los símbolos? Una de ellas parece unas teclas de piano. Sí. Raro. Espera, espera, son cuatro chicas, ¿no? Eran. O, ¿cuántas afloran? A mí no me miréis. Yo no lo rompí. ¿Qué le has enseñado? Una de las estatuas. La suya, de hecho. ¿Alguien más usa la sala de música? Sí. Sí. No sé quién, pero lo noto cuando alguien más ha tocado el piano. Bueno, la gente y los sentidos extraordinarios. ¿Sabes de dónde han salido estas orejeras? Yo las puse ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Me las encontré por ahí tiradas. Creo que son de Fitz. Creo que son de Fitz. Las puse en la estatua para que las vieran. De primeras pensé que eran unos cascos, como si estuviera en el estudio de grabación con su guitarra. Si pertenecen a Fitz, aún no los ha cogido. Eres un genio, detective. ¿Cuándo las encontraste? ¿Cuándo las encontraste? ¿Cuándo las encontraste? Esta mañana. ¿Dónde? No sé. En un pasillo. No me acuerdo exactamente. Esos pétalos. Son rujos. ¿Qué pasa con ellos? A ver. Nada. Son poco comunes. Mentira. Son putos pétalos rujos. La paleta, la paleta. La paleta, la paleta, la paleta. ¿Eso es una paleta de jardinería? Sí. Creo que es de Fitz. ¿De veras? Nunca le he visto usar. ¿Por qué? ¿Quieres enseñar algo más? Los dibujos de Freya y el libro de aves. Hey, that's me. Oye, esa soy yo. No es un mal parecido. Han dibujado un tentáculo. Sí. Parece que estáis junto a un rosal. ¿Hay algo de malo en eso? Tiene rosas rojas. ¿Entonces no son poco comunes? Vale, entonces te diría. El libro de aves seguro y luego quizá la partitura. Eso es de flora, creo. Pues ahí. Ah. It's mine. Sí, es mía. Opa, pa, 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 pa. This is new. ¿Qué hago? ¿Laurel? ¿Laurel? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que si nos toca la melodía será un puzzle musical. Le he dado que tiene de especial. ¿Qué tiene de especial? Me gusta, me gusta ser la reconnecición. Me la dio mi profesora. Es la primera pieza que he aprendido. ¿Quién es tu profesora? ¿Hay más gente en esta casa? ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde que cumplí los seis años. Tradición familiar. Estaba muy emocionada por empezar a tocar. En cuanto salí de mi primera clase, fui a contárselo todo a Freya y a Fifi. Cuando el día siguiente llegué a mi segunda clase, Freya también estaba. No había pedido permiso. Simplemente se presentó. Y ahí empezó el cisma. Durante dos años enteros, la profesora nos enseñó a las dos. ¿Era buena, Freya? Habría sido incluso mejor que yo, si hubiera seguido. Pero un día dejó de venir a las clases. ¿Por qué? Porque sí. No hubo ninguna razón. Fue entonces cuando me di cuenta. Las cosas eran diferentes para ella. Bueno, pues nada, ¿tocarnos la melodía? Sí. ¿Puedes tocarnos la melodía? Claro. Son literalmente ocho notas. Me las sé de memoria. No, 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 no. ¿Ese no ha sido nuevo o no? No. He dicho que no. Y es que no. Vale, vamos a salir de aquí y vamos a hablar con Penny Point. Bueno, perdón, con Penny Point. Déjame preguntar sobre el cuadro. Creo que todo el mundo ve algo diferente. ¿Te dijo Freya alguna vez lo que ella veía aquí? No exactamente. Comentó algo sobre una pesadilla recurrente. Perdona, pero si era una pesadilla, ¿por qué pintarle y ponerla delante de su cabajo? Pues porque le apetecía a Grimoire. Es que de vergüenza, ¿eh? Coartando las libertades de la gente. A lo mejor quería superar su miedo. Lo mismo dándole una forma física. Puede ser más fácil lidiar con algo. Bueno, a veces. Bueno, a veces. Y Grimoire, en vez de detective, tendría que ser juez. Porque está todo el rato juzgando. Sí. ¿Fizzy, me has dicho o qué me has dicho? A Penny. 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 Y no nos hemos dejado nada, ¿no? Vamos a hablar de la gente. Para ser sincera, ella casi siempre me ignora. ¿Y eso por qué? Bueno, no estamos al mismo nivel intelectual. Oh. Quiero decir, bueno, esto no tienes que... No, 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 no pasa nada. No, me siento incómoda por eso. Pensaba que iba a decir que ella es más lista de Fifi y iba a estar de acuerdo. Yo... No estoy muy segura de qué ha ocurrido aquí. Es una desagradable, ingrata... Fue increíblemente grosera con mi aspecto. ¿Con qué parte? Los enormes brazos de ave, o... Si yo fuera ella, me cuidaría mucho de irme por ahí juzgando a los demás. Es decir, ¡fijaos en ella! Parece el fantasma de un espantapájaros. Ojalá el tío Poynter le enseñara modales. ¿Profesor Poynter? ¿Por qué él? Fue mi tío que la llamó. Ella es responsabilidad suya. ¡Ja! No, no lo sabíais. El jalefondo me ha roto. Yo sería muy buena detective porque nadie sabría lo que estoy pensando. Yo solo quiero que sepas que estoy haciendo los gestos que creo que Peña haría. ¡No! ¡No! ¡Sin cámara! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dices esto? Porque me acabo de dar cuenta que lo hago. Poynter. Nunca me ha interesado la astronomía del tío. En ocasiones me he atrevido a visitarlo en su torre, pero siempre me arrepiento. Es que es todo demasiado abstracto para mí. ¿Qué? Ahora estoy triste. Habías dicho una cosa, no sé si lo has visto. Que ahora estoy triste. Digo Grimoire. Mi tristeza es más grande que Grimoire. ¿Sabías que el sol, al parecer, tiene 400.000? ¿1.000 millas de ancho? Vale. ¿Qué debería hacer yo con esa información? ¿Para qué me sirve? A mí no me mires. Tú eres la que memorizó el dato. ¿Sigues ahí? Estoy... Sí. Mi ética de detective es lo único que me permite seguir adelante en este momento tan bajo de mi estado de ánimo. Se sentaba en el aviario a primera hora de la mañana y pintaba a las aves. A veces me preguntaba sus nombres. Que tienes tres. Tres aves. Y un bollito. Bueno, 80 millones de bollitos. Es un bollito que se mueve muy deprisa. ¿Pero qué hacía? Venía por las mañanas, pintaba un pollo, el día siguiente venía y pintaba otro. Y al cuarto día yo te decía, bueno, Penny, pues no voy a volver porque ya solo te quedan mochis voladores. ¿Qué es esto? Lo que yo acabo de decir. Ah, vale. Nunca sé si es opinión o es la frase. No, es opinión pero para no redundar. No, solo quería saber sus nombres. Isabel, Clementín, Mirle, Lisandre, Genevieve. ¿No tenías cuatro? Entendido, gracias. Para mi vigésimo primer cumpleaños me regaló un cuadro enmarcado. Todos los pájaros de un mismo trimestre, con sus nombres escritos debajo. No tengo palabras para explicaros cómo lo aprecié. Parece que estabais muy unidas. Siento que siempre me costó expresar mi admiración por ella. Pero tenía una forma de entender lo tácito. Pues ya está todo el mundo. Sí. Bien. Enseñale el papel arrugado lo primero. Esto es bastante extraño, ¿no? Lo encontramos en tu cuarto. Tirada por ahí, ¿verdad? No. No, lo habías escondido, pero la encontramos. A eso nos dedicamos. ¿Quién es ella en el mensaje? ¿Y qué pasa con los pétalos? No es asunto vuestro. Hombre, pues un poquito sí. A ver, tanga el agua. El héroe, el héroe, el héroe. Espera, ya he puesto el... ¿Sabes? Probablemente impresione bastante a un visitante, por verla con otros ojos y eso. ¿A ti no? Prueba a vivir aquí 20 años. El brillo desaparece. Si no fuese por mi Fitch, tendría pocas razones para quedarme. ¿Qué me dices de la herencia? Eres la siguiente Pointer más vieja después de tu tío, ¿no? Vaya, muchas gracias por decirlo de esa manera. Yo estaba pensando un poco lo mismo. Grimoire. Hay formas mejores de expresar eso. Pero no. El dinero que quiere la familia Pointer pasará directamente a Poppy. ¿Te parece eso justo? ¿Francamente? ¡Me importa un ledo! ¿Qué me decías? El libro... Diario secreto. Diario secreto. Diario secreto. Ahí está. ¡Uh! ¿Un diario secreto? Eso suponemos. ¡Excelente! No sé qué ha pasado ahí con la voz. Ah, que no es suyo. Eso ha pasado. Creo que lo encontramos en la habitación de otra persona. Creo que de Fifi, pero por si acaso. Sí. A verlas todo. Estoy segura de haber leído sobre esta criatura en alguna parte. Pero no recuerdo nada de que tocase el arpa. Y el trombón. Hace tiempo que no lo veía. Vive en la sala de música, ¿no? Actualmente. Encantador. Pues vale. O sea, todo esto se la está sudando un poco fuertecito. ¿Enseñale los pájaros y las plumas? Ah. ¿A alguien le interesan los animales extinguidos? Extinguidos. Oh, sí. Este libro es muy viejo. La mayoría de los pájaros que hay en él desaparecieron hace mucho tiempo. Pero, ¿qué hay de este pájaro? El baño tinta. ¿Este? La pluma esa que parece literalmente el cuchillo de flora. Durante mucho tiempo se creó extinguida. Hasta que encontraron uno aquí, en Tangle Tower. Entonces, ¿no está extinguido? No me has entendido. Ese era el último. El último de todos. Y nos lo comimos. La pluma, la pluma, la pluma. Especies totalmente únicas. Solía haber. Pero que hay bollitos por todas partes. Tampoco es normal que haya especies únicas en una sola isla. Hombre, sí. No, no, sí, pero... Es precisamente donde es normal. Pero, ¿tan pequeña? Mira, que hay una ciudad, una casa, ¿no? Mira, eh... A ver. ¿En una isla? Sí, te digo una isla. Una isla grande, sí, pero no una de estas. En una isla en la que cabía un faro, había una variedad de puffing que no había en ninguna otra isla. Y fue el farero, se llevó a su gato y el gato del solo extinguió a toda una especie. Es verdad, es verdad. Sabéis esto. Canarias, ella sola, tiene más de 50 variedades de murciélago que no hay fuera de Canarias. O sea, es decir... Vale, vale, ya me callo. Y no, es que es lo que pasa. Porque cuando las islas son chiquititas, si viven animales en esas islas, es muy poco probable que los animales puedan salir. Entonces siguen creciendo ahí y montan su propia especie con casinos y puces. La mayoría de ellos son bastante corrientes, me temo. ¿Cómo que corrientes? ¿Pero te has visto a los bollitos? Yo no sé, igual le parecen normales a estas alturas. ¿Qué pasó con los no corrientes? Muy buena pregunta, que no voy a responder. Me lo voy a venir. He de decir que las chicas se están comportando tremendamente bien hoy. Creo que saben que tenemos compañía porque tienen ojos. Son tuyas. ¿Por qué las tienes en una jaula? Necesitan una dieta especial, un tratamiento concreto. Por supuesto, las dejo volar de vez en cuando. Pero son todas únicas en su especie. No puedo dejarlas, dejar que les pase nada. Podría comprar tres jaulas distintas. Hay varias vacías. Pero si puedo tenerlas todas en el mismo sitio, me ahorro reenviar mucha caca. Sí, sí. ¿Tienen nombres? Pues claro. Permitid que os presente a Tabaza, Tamara y Tatiana. Esos no son los nombres que ha dicho antes. ¿Verdad? Ya, no sé. Igual los otros pájaros se los comió. Creo que estaba nombrando a todos los bollitos. Puede ser. Ya se me han olvidado los tres nombres. Uno era Tamara. Y otro era Tatiana. ¿Tabita? Y otro era Tabaza. O algo así. Tabaza. ¿Cuál es cuál? Oh, eso es muy fácil. Tatiana es la más vieja. Tabaza es la más paciente y Tamara es la que tiene mejor sentido el ritmo. Vete a tomar por... Me alegra que lo hayamos atingado. ¿Y el que tienes en la cabeza? ¿En mi cabeza? ¿Eso era un sombrero? ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso un sombrero? Señora. No tiene nombre. ¿Quién le pondría nombre a su sombrero? Soy muy fan. Soy muy fan. Es maravillosa y soy muy fan. Flor en maceta. Flor en maceta. Flor en maceta. Sí, es mi... Mi flor. Los dobles sentidos. ¿No te gustas? ¿No vas a decir la pregunta? A ver, me parece un poco ofensivo preguntarle a una señora si le gusta su flor. No se me da bien cuidar plantas. Se me olvida algo. Bueno, entonces pasa. Lo que me das es un problema. Las aves son mucho más fáciles. Son mucho más vocales cuando tienen sed. ¿Te gusta al menos el aspecto de tu flor? El aspecto. Los colores. La forma que tiene. Entre vosotros y yo creo que es un poco vulgar. Me he liado aquí con los clics. El juego sabía que estábamos hablando de vaginas. En todo momento ha parecido que el juego sabía que hablábamos de vaginas. No ha habido un se la regalé a Fitch ni nada por el estilo. No, no, no. Paleta ornamentada. Oh, ¿Fitch os ha enseñado esto? No exactamente. Lo encontramos escondido debajo de su cama. Ah, vale. Ok. O sea que se lo regaló a ella. Supongo, quizá. Exquisita. Más una piedra preciosa que una fruta, ¿no? También es incomestible, creo. No lo hemos probado. Sí, en un momento pensé que Fitch podría estar cultivándolas para venderlas. Pero sinceramente, creo que le gustan así. Y enseñaré los dibujos de Freya. Muy bonitos. ¿Los has visto antes? Sí. Todos ellos, incluso el de... Esta sabe algo. Esta sabe muchas cosas, no nos dice ninguna. Que la queremos igual porque es maravillosa. Enseñale la foto rasgada. Enseñale, enseñale la foto rasgada. Freya tenía... ¿Sabes cuántos años tiene la foto? No estoy segura. Puede que dos años, por lo menos. Poco antes de que Fiona se decantara por su actual estilismo. Estilismo. No sé deciros qué es peor. ¿La pinta que tiene aquí? ¿O la que tiene ahora? ¿Sabes quién es la de la foto? Oh, no tengo ni idea. Qué maravilla, qué cabrona. Qué puto amo. Fitch ha reaccionado con pincel y la paleta. Igual deberíamos preguntarle a más gente por el pincel y la paleta. Bueno, bueno. Es bastante triste. Pues no, igual no. Yo sospecho que cada uno reaccionará con sus cositas. ¿Partitura, quizás? Parece un poco simple para Poppy, ¿verdad? Pensé que era un grado 12 o algo así. Ah, un 12th grade. No sabía que hubiera tantos grados. Seguro que inventaron algunos nuevos solo para ella. Escarabar. No soy aficionada a los insectos. ¿De quién es esta investigación? Esperábamos que tú lo supieras. Me temo que no. ¿Freya, quizás? Sé que siempre fue muy aficionada a los bichejos mugrientos como este. Toma nota. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Penny era la de los pajaricos. Sí. Freya era la de los bichicos. Poppy era la de las flores. ¿Y Fifi qué hacía con su vida? Poppy era más la de la música. Y Fifi era la de la ciencia en general. No sé. La cosa está en que habría que ir terminando el capítulo. Me parece bien. En el siguiente capítulo seguiremos enseñándole cosas a gente. Y gritándoles cosas. Y preguntándoles por sus flores. ¡Papapapapapá! Hay algo en esos pétalos que encontramos en la habitación de Penny. Pues os ha costado llegar a esta conclusión. Que son rojos. Algo sospechoso. Preguntémosle a ella. Sospecho que lo que el juego pretende que hagamos y lo que no hemos hecho porque somos así de buenos detectives es irle enseñando a la peña pistas para ir generando sospechas y luego volver a repasar todas las declaraciones una vez que hayamos generado sospechas. Sale un momento al listado de personajes. ¿Ves que solo tenemos activada la pregunta para Poppy? Sí. ¿Ves? Eso es que hemos encontrado la sospecha de Poppy y la hemos resuelto. Sí. Pero no hemos encontrado la sospecha para nadie más. Entonces, acabamos de saltar la sospecha de Penny. Creo que nuestro objetivo a partir de ahora tiene que ser saltar las sospechas para todos los demás antes de intentar resolver el caso. Pues sí, ahí está. Paramos aquí y en el siguiente capítulo le preguntamos qué se hace a Penny. ¿De verdad ese es un sombrero? ¡Qué me parece maravilloso! ¿Sabes qué significa esto? ¿Lo del sombrero o lo de la sospecha? ¿Lo del sombrero? No. ¿Que nos ha mentido como una perra? ¿En qué sentido? Nos dijo que se ocupaba de cuatro pájaros. Sí, probablemente también se ocupa del... Pero nos dijo que ese estaba extinguido. Sí. No, no, sí, sí. Ya me he mentido muy claramente. ¿Por qué pondrían aquí un espejo? Ya son ganas de tener que hacer el reflejo. No, ya sabrán lo que hacen. Bueno, que lo vamos a dejar aquí y en el siguiente capítulo interrogaremos a Penny sobre los pétalos y los pájaros y... Y su flor. No quería decirlo, pero vale. ¿Por qué no querías decirlo? Ah, porque soy un caballero. Hablamos de vaginas. Vaginas, YouTube. Esperamos... ¿Desde cuándo si eres un caballero no puedes hablar de vaginas? ¿Qué pasa con las vaginas? ¿Cuál es tu problema? Esperamos que os haya gustado este capítulo y vamos a terminar esta conversación. Un besi. ¡Hasta la próxima!